También aprovecho los micrófonos para saludar a mi familia en el Perú. Un saludo para Perú, para la familia Bartales Malaber, para mi madre que va a ver el video y mis hermanos. También para una hermana que tengo en Estados Unidos, para mi hermana Marisa Bartales, que también le mando saludos a través del video. Bueno, quiero felicitar a las parejitas, bueno a todos, ya que estamos en el Día del Amor y en el Día de la Amistad. Quiero presentar también aquí a la familia, mi cuñado, hermano de Lina, también practica la guitarra. Entonces, en el Día del Amor y la Amistad, unas canciones románticas para ustedes. A través de este instrumento que es el violín y la guitarra. Esta canción, la primera canción... Y este es el concierto dedicado, por supuesto, a mi esposa, Lina María. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!